A ver, honestamente me parece una tontería funar Sprint por ir en pijama. Él estaba haciendo como que se dormía por el chiste de que estaba en pijama, no porque le daba sueño los premios. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que ahí es malicia, men. Hay gente ya, la cultura de la cancelación ya está bien jodida. Yo a esa cancelación yo ni le haría caso. ¿Eso fue actuado? Obviamente fue actuado. Obviamente fue actuado. Y a quien crea que no es actuado ya está mal de la cabeza. Lo siento, lo siento. Bien, amigo. Voy a poner otra vez uno porque se mezclaron dos. Lo siento, lo siento. Voy a poner este primero. A ver, ¿qué dice? Hola, mi Lord. Orgullosamente un mes más al lado de la mejor comunidad de... Gracias, gracias. Ayer, como todas las noches, la pasé genial. Agradecido. Gracias por el tremendo contenido que nos otorgas. Gracias, Brian Kuhn. Gracias por tus cinco meses. Agradecido con el Señor Jesucristo y contigo. ¡Makanaki! Hola, hermano. Partido del Mujer. Ok, gracias, amigo. En ese momento dije, verga, qué buena idea poner el chat. Eso incentiva que el chat se aloque y comiencen a comentar, ¿no? Holandé. Ayer el dibuchupi estuvo buenísimo y mate de risa. Gracias. Un saludito, puede ser. Gracias. Un saludito, José. Josecito, te mando un abrazo. Un besito. Gracias por tus 100 bits. Gracias, Joao Camposes. Por tus cuatro meses. Elton esperaba verte en los estantes. ¿Qué fue? Ya voy contigo cuatro meses. Gracias por tu contenido. Cara con los ojos bien cerrados. Y sacando la lengua. Cara con los ojos bien cerrados. Y sacando la lengua. Cara con los ojos bien cerrados. Y sacando la troya. Cara con los ojos bien cerrados. Y sacando a tu prima. Gracias, Joao. Te mando un abracito. Un abrazo por tus cuatro meses. Agradecido. Gracias, amigo. Gracias, amigo.